Miren lo que acabo de ver en mi patio trasero. Me alegra que la haya visto yo primero y no mis perros o alguno de mis vecinos. Sé que no es la manera correcta de tomarlas, pero no podía grabar y tomar al mismo tiempo. Esta culebra pertenece al género de las tantillas. Yo la conozco como culebra de vientre rojo. Si tú tienes algún nombre común de tu comunidad, de tu entidad, déjamela en los comentarios. Yo sé que no es venenosa y por eso es que la tomé. Mucha gente tiende a matarlas. Miren su lengua, qué belleza. O igual mis mascotas, en este caso este perro. Bájate. Decidí tomarla porque es muy importante no matarlas. Al igual que resguardarla de nuestras mascotas domésticas como gatos o perros. Ya que estas serpientes en general, las serpientes, las culebras, tienen un papel muy importante en el ecosistema. Y exterminarla sería exterminar también con gran parte de animales o generar plagas de algunos insectos o bichos de los que ellos se alimentan. Procederá a liberarla, pero este será un lugar provisional para dejarla mientras busco un lugar donde pueda estar bien al natural.